30 segundos tiene ¿Qué tal mi gente? Yo soy DJ Giver y hoy nos encontramos aquí en las hermosas playas del rojadero con un nuevo video, un nuevo reto El reto de hoy se llama el come galletas, la persona que se coma 5 galletitas de estas se gana sencillamente 20 mil pesitos ¿Sabes qué? Ganarte 20 mil pesos más por comerte 4 o 5 galletas, tan más que fácil, así que vamos a buscar a los participantes que se quieren ganar hoy ese premio con el reto Aquí nos encontramos con el primer, come tu nombre, Tino, Tino, aquí tenemos, es promotor turístico Sí señor, en la ciudad de Santa Marta papá, sí señor, en la ciudad de Santa Marta, Tino, tenemos un reto fácil y sencillo Tira la plena pues Vamos a dar 5 galletas de soda, si tú te comes esas 5 galletas de soda, en un minuto te voy a regalar 20 mil pesitos, te voy a hacer el día Te le mides, bueno mi gente, ya tenemos el primer participante, vamos con el reto Bueno, vamos a economizar, vamos a entregarte las galletas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 galletas El juego comienza en 3, 2, 1 Vamos a ver si es capaz de comerse las 5 galletitas en el tiempo estipulado mi gente Dale dale, está breve, van 7 segundos, va bien va bien, va bien, yo digo que sí lo hace Dale 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 dale, bájala, bájala, bájala No tienes que atender nada Dale dale, bájala, 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 dale dale Como tiene barra, dale, bájala al muchacho Debo bajiste, ¿no bájiste? 22 segundos Está a 40 segundos de la gloria, vamos vamos vamos, son 20 barras y letra, vamos 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 30 segundos tiene, dale, bájale bro vamos a buscar otro participante que si quiera ganarse estos 20 mil pesos vamos a buscar otra vez bueno gente aquí me encuentro con el otro participante del día y como este nombre aquí explorador tayrona explorando tayrona qué pena uy bueno aquí tenemos cuatro vías turísticas promotor turístico que voy a dar cinco galletitas toda si te la comes en un minuto te gana 20 y cinco galletas 321 va el reto ahí tenemos el primer comelón de galletas el primer comelón de segundo 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 un segundo y vamos vamos a poner un domingo de la gloria vamos 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 Vamos. Vamos, Kacicha, pues, no tienes que tener nada. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. No tienes que tener nada. Bájela, bájela. Quédale, quedan 15 segundos. Vamos. Vamos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. No, no. No va a poder. Sí va a poder. Sí va a poder. 5, 4, 3, 2, 1. 1 minuto. No, vamos a jugar. Bueno mi gente, ya van dos participantes que no han podido ganarse, vamos a buscar el tercer y último participante que se le mira a comerse las cinco galletas en un minuto, perdón. Bueno mi gente, hoy me encuentro con el tercer participante, ¿cómo es tu nombre? Dilan. Dilan, un niño que se atrevió a arriesgarse a comerse las galletas en un minuto. A ver Dilan, ¿qué vas a hacer con esos premios que te vas a ganar? Dejátelo. Vamos a entregarle las cinco galletas al participante que trae. Sale. Vamos a ver Dilan. Vamos a ver Dilan. Dilancito. Dilancito, a ver. Dale, 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 dale. Regalémosle 40 segundos más. Vamos, vamos, vamos. No, tiró la toalla. Tiro, tiró la toalla. Otro participante, otro participante. Aquí tenemos otro participante. Otro. Vamos aquí. Vamos con la de este. ¿Cómo es tu nombre? Luis. Luis. Luis se le quiere medir porque vio que Dilan no pudo. Luis se le quiere medir a comerse las cinco galletas en un minuto. Si se la gana, se gana 20 barritas cinco veces. ¿Listo? A para este. Vamos aquí. ¿Te quiero? ¿Te quiero? ¿Te quiero? Aquí te entregamos. Dos, uno, arranca. Luis. Dale. 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 Vamos. 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 ¿Cuánto más? 10 segundos. 10 segundos. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Sacamos la cuenta de que te dan la cuenta. Este es el participante y no pudo ganar el reto. Aquí tenemos varias personas que dicen que se les mide, que lo hacen. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hacemos un quinto participante y último? Vamos a ver. Bueno, mi gente, nos hemos tomado con personajes que no han podido sinceramente comerse las galletas en un minuto. No se han podido ganar el premio. Aquí tenemos un nuevo participante, el cual dice yo me voy a ganar esos 20 mil pesos, comiéndome las ganas. ¿Cómo es tu nombre? César. Ahí tenemos a César. César, ¿de dónde vienes? Estoy de Venezuela. Hermano compatriota, como dice por ahí, venezolano. A ver, aquí tengo, te voy a entregar 5 galletas. En 3, 2, 1, vamos César. Vamos. Vamos. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no sé, no pudo, yo digo que gana, sé, como dicen por ahí, bueno mi gente, ese fue el reto de hoy, la verdad, nadie se lo ganó, ahí está el man recuperándose, ahí está, a los participantes recuperándose, no pudieron, mi gente ya saben, comparten, comenten, sigan en mi página DJ Ever Oficial, que se vienen muchos más videos y muchas más sorpresas, ya sabes, chao.